Malaquías capítulo 4 dice así Porque aquí, verso 1, viene el día ardiente como un horno Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa Aquel día que vendrá los abrazará Ha dicho Jehová de los ejércitos y no les dejará ni raíz ni rama Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia Y en sus alas atraerá salvación y saldréis y saltaréis como becerro de la manada Hoy haréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies En el día en que yo actúe Ha dicho Jehová de los ejércitos Acordado de la ley de Moisés mi siervo Al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel He aquí yo os envío al profeta Elías Antes que venga el día de Jehová, grande y terrible Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos Y el corazón de los hijos hacia los padres No sea que yo venga y hiera la tierra con maldicio El día grande de Jehová, día terrible, día de juicio Día de la manifestación de Dios Es un tiempo que se acelera, el cumplimiento se acelera Pero hay otra expresión en la Biblia que O que extraemos de la Biblia y que se ha hecho canción Son cantos, lo cantamos, lo expresamos De muy diversas maneras, los predicadores lo dicen Es lo que nosotros llamamos los días de Elías Mas cuáles son las verdaderas características de los días de Elías Desde los días de Salomón que cayó en el pecado de la lascivia Y de la fornicación desmedida Que atrapó a cuanta mujer pudo y sus dioses Y llenaron la tierra de Israel de cultos paganizados Llenos de perversión Donde en sus templos y la adoración a sus dioses Incluía todo tipo de apetitos sexuales perversos Es en esos días No de los días de esplendor Sino de los días de la caída Sino en los días del descenso moral En el día del descenso espiritual de la nación Es en los días en donde Israel le da la espalda a Dios Donde Israel pisotea la palabra Se olvida de las escrituras Se olvida del Dios que constituyó la nación Es en esos días precisamente Donde Dios levanta a un profeta llamado Elías Esos son los días de Elías Los días de Elías Están marcados por seducción Por violencia, por homicidio, por idolatrías Por hechicerías, por paganismo Están marcados por perversión sexual Por cultos paganos Cultos para adorar a dioses falsos Mezclándolos con un tipo de sacerdocio Y prácticas sexuales abominables Es en esos días que aparece el profeta Elías Acercándose a Cap y a profetizarle Y decirle estas palabras Vive Jehová en cuya presencia estoy Que no volverá a llover en esta tierra Si no es por mis palabras Cuántos dicen alabado sea el nombre de Dios Y comienza una confrontación En realidad profunda En donde cuando Elías emerge Uno pensaría que va a seguir un ministerio Público impresionante Pero es en el mismo instante que aparece Y Dios lo hace desaparecer Dios se lo lleva, aleluya Al arroyo de Sison Dios se lo lleva después a Zarepta Dios comienza a tratar con él A pulir al profeta Que luego va a aparecer en presencia de Acap En aquellos tres años y medio Que no hay gota de agua Y aunque lo buscan por todas partes Como el causante O el que podría volver a hablar Para que el agua vuelva El hombre aparece en Israel Solamente cuando Dios determina Que llegó la hora de la confrontación Pero entonces aparece Elías Frente a Cap y a Cap le dice Tú eres el que perturba a Israel Se atrevió Acap a señalar A Elías como el perturbador De la nación Mas Elías se enfoca en el punto Elías se enfoca en lo que realmente es Él pone, está bien claro Elías sabe que el verdadero perturbador De la situación nacional No es él No es el profeta No es el que cree en Dios No es el que confía en Dios Es el perturbador Aquel que ha desoído la voz de Dios Aquel que ha pisoteado el nombre de Dios Aquel que ha menospreciado la palabra de Dios Y Elías le dice No, tú eres el que perturba a Israel Y entonces le dice Ahora vamos a tener una confrontación Porque esto ya llegó al cielo Y ya irritó a Dios Ahora vas a juntar tus 850 falsos profetas En el monte Carmelo Le daremos la oportunidad de demostrar Que sus dioses son verdaderamente Dios Ellos tomarán un vuelo Partirán en pedazos Clamarán a su Dios A ver si Dios le responde Aleluya Si Dios responde es Dios Si Baal responde es Dios Mas yo tomaré también un vuelo Partiré en pedazos Restauraré el altar Y clamaré al Dios del cielo Dice que ellos claman Desde la mañana hasta la tarde Elías se burla diciendo ¿Por qué no le gritan más fuerte? Quizás está durmiendo Quizás no los oye Porque está descansando Pero al llegar la hora del sacrificio Elías pone el animal partido en pedazos Previa restauración del altar de Dios Y entonces clama y dice Jehová para que todo este pueblo sepa Que tú eres Dios en Israel Que sólo tú hay Dios en Israel Que este pueblo sepa Que tú me has enviado Que soy profeta tuyo Y que es por causa de tu envío Es que estas cosas yo las debo hacer Y cuando ese hombre habló Las palabras antes de terminar El fuego de Jehová cayó Consumió el holocausto Consumió la leña Consumió las piedras y el agua Que había sido derramada en la zanja Y todo un pueblo se dobló Delante de Dios Proclamando Jehová es Dios Jehová es Dios La Biblia dice ¿Podrá nacer una nación en un día? Y yo enviaré Antes que venga el día de Jehová Grande y terrible Al profeta Elías otra vez Él hará volver el corazón De los padres hacia los hijos Y el corazón de los hijos Hacia los padres No sea que yo venga Y ir a la tierra Con maldición Si no hay un cambio Si no hay una reacción Si no hay una apertura Nuestros pueblos están A las puertas De una catástrofe La generación actual de padres Tenemos una enorme responsabilidad No habrá muchas oportunidades